Estimados amigos, seguimos llevándoles importante información desde la zona 6 capitalina. En este momento vemos como una unidad de la Ruta 203 realiza el recorrido. Y es que esta mañana es un numeroso grupo de personas las que enfrentan dificultades para poder trasladarse. Ya que la Ruta 3 y la Ruta 4 se encuentran con un servicio irregular. Recordemos que ayer, tanto una unidad de la Ruta 3 y de la Ruta 4 fueron atacadas. Esto en el extremo de buses del municipio de Chinautla, en Santa Fás. Igualmente en el Boulevard La Pedrera, en la zona 6, ambas unidades dejaron un saldo tanto a un piloto como a un auxiliar heridos. En este momento, como vemos, las personas se enfrentan dificultades para abordar unidades de transporte colectivo en esta importante zona de la ciudad capital. Esta situación podría extenderse en los próximos días. Así es que grupos de extorsionistas aparentemente se encuentran exigiendo cantidades significativas de dinero. Y es por eso que las intimidaciones han continuado. Es por ello que también elementos de la Policía Nacional Civil, así como miembros del Ejército, han sido desplazados a esta zona especialmente para contrarrestar estos hechos delictivos. Es parte del panorama que encontramos esta mañana, dificultades con el transporte colectivo y la contraparte, elementos de seguridad que se encuentran realizando operativos con la finalidad de buscar personas que pudieran estar involucradas en los hechos ocurridos recientemente. Es parte de la información que les estamos compartiendo en esta mañana. Nosotros desde luego continuaremos más adelante y mientras tanto regresamos allá al estudio principal.